Me entrego a ti sin condición alguna Haz de mi vida entera lo que quieras Con tal de que tu amor sea mi fortuna Me dispongo a pecar si lo quieras No importa que me pidas lo imposible Yo haría mal o bien como exigieras Sería capaz de todo lo indecible A cambio de que un día me quisieras Haría por ti con sinceridad Mil cosas si me las ordenas Me esclavizaría una eternidad Por solo liberarte de penas Mi vida vendería fácilmente Y cargaría la cruz si me la vieras Renunciaría a todo simplemente A cambio de que un día me quisieras Yo haría por ti con sinceridad Mil cosas si me las ordenas Me esclavizaría una eternidad Por solo librarte de penas Mi vida vendería fácilmente Y cargaría la cruz si me la dieras Renunciaría a todo simplemente A cambio de que un día me quisieras Renunciaría a todo simplemente A cambio de que un día me quisieras Si no puedo ser el dueño yo Nunca podrás olvidarme Porque yo te di todo mi amor Y eso tú muy bien lo sabes Me llevo en el recuerdo De haber visto morir Aquel cariño nuevo Que encontré yo en ti Mañana será otro día Quiero volverlo a vivir Tratando poquito a poco De pensar menos en ti Siempre estoy Siempre estoy Pensando en ella Pensando en qué hará Siempre estoy Rojando que vuelva Mi llanto va a calmar Pero cada mañana despierto Con una ilusión De encontrarte en cada mañana Y darte mi amor Siempre estoy Buscando en las cosas Un poco de ti Y en la dulce sonrisa de un niño La fe que perdí Pero cada mañana despierto Con una ilusión De encontrarte en cada mañana Y darte mi amor Y darte mi amor Y darte mi amor Te llamé Porque es un año Que no hablamos Para romper A aquel adiós Que nos juramos Voy a pedirte De rodillas Que regreses Junto a mí Porque soy De ti Y te quiero Como antes Mucho más Te llamé Porque te quiero Porque te quiero Todavía Porque ese amor Me ator Me atormenta Noche Mucho más Mucho más Mucho más Mucho más